Besito con la mano Así ve, así ve Así ve, mira ve Besito va a dar Uy que bonito has tirado besitos A ver, besito aquí Besito así ve Besitos? Háganle, háganle tío Besitos, no besitos Con la mano, con la mano ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué es esto? Besito, besitos Ojito, un ojito Sentate Mira como tira besitos Besitos Besito, a ver Con la boca, ve con la mano Sí, activa, activa, activa Besito Aquí ve Besita Dígale, activa, activa Así, activa Besito, besito Besito Ahora un ojito Un ojito, un ojito Ojito, ojito Ojito, vaya, ojito Allá ve Dele ojito Dígale, ojito Aquí ve Ojito Yo no quiero Yo no quiero ¿Y qué sencilla te está dando algo más? ¿Y qué sencilla te está dando algo? Muchas gracias